Bueno, nuestra posición a este respecto es clara. Hemos recibido la enmienda de Escarga Republicana muy recientemente y lo que hemos hecho es poner a los equipos jurídicos a investigar si la nueva formulación que propone Escarga Republicana provocaría algún beneficio para algún imputado o algún condenado por corrupción. Porque si eso fuera así, nosotros no podríamos aceptar un planteamiento que beneficiará a imputados o a condenados por corrupción. El caso Kircheng puede ser un ejemplo, pero puede haber otros. Evidentemente, si hay políticos corruptos en la Lezo, en la Urte, en la Kircheng o en cualquier tema de corrupción que se vayan a ver beneficiados por una posible reforma, nosotros no podemos apoyar un planteamiento como ese. Nosotros estamos dispuestos a estudiar la propuesta de Escarga Republicana, pero siempre y cuando no beneficie a ningún imputado o a ningún condenado por corrupción, como es obvio. Estamos de momento en fase de estudio de esa enmienda. Tenemos hasta el lunes, que es la ponencia. Vamos a estudiar las consecuencias jurídicas con muchísimo cuidado y la línea roja es la que acabo de comentar. No puede haber beneficios para condenados o imputados por corrupción política.